Buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de The Last of Us, el Left Behind en el capítulo 4, si no me equivoco, o 3 o algo así. Vale, estamos lleno de infectados aquí, ya he jugado este nivel, bueno, no he jugado este nivel, me han matado en este nivel, con lo que he vuelto a empezar para que no sea repetitivo, porque al final es repetir una vez más la misión, con lo que prefiero empezar de nuevo, saludando y demás. Deciros que estos son infectados de nivel 1 y de 3, primero vamos a acabar con los de 1, después con los de 3, lo que pasa es que los de 3 escuchan muchísimo nuestros sonidos, además estamos en dificultad superviviente, con lo que es más difícil de esquivar. Vale, aquí hay que ir con mucho cuidado y según he visto en la anterior partida, he ido hasta el fondo de la tienda sin que me maten, pero resulta que hay que matar a todos, porque hay que abrir una persiana que hace ruido, entonces nos han jodido un poco ahí. Pues nada, si hay que matar a todos, pues hay que matar a todos, ¿qué se le va a hacer? Y como no sé qué grado de escucha tienen los de nivel 3, estos que vienen ahora, pues prefiero dejar que se alejen mucho y matarles después a esos, porque también me ha pasado de matarles, bueno, estaban lejos, pero matarles a esos y que me escuchen los de infectados de 3. Vale, no me acuerdo cómo se llaman, estos eran mordedores o no sé cómo eran o... Los otros son acechadores y los otros infectados a secas, me parece. Y los de nivel 4 que aparecen poquísimos en el juego, no creo que aparezcan aquí, tampoco me acuerdo cómo se llaman, pero eran brutales los bichos esos. A ver, ahí tenemos uno de nivel 1, al fondo tenemos otro, y por aquí tenemos que tener otro de nivel 3. No sé dónde está el de nivel 3. No sé dónde está, pero por ahí está. Vamos a matarle a este. ¿Ves? Esta persona hay que abrir. Vale, está ahí. Vamos a por el otro. Mientras este está lejos, creo que no venga por el otro lado del otro. Vale. ¡Ay, mierda! Me ha escuchado. ¡Qué cabrón! ¿Ves por qué os digo? Y eso que estaba bastante lejos, estaba por aquí, donde la persiana. Y claro, ahora ya se han alterado. Ven a fijaros el otro también. ¡Uf! Si te escuchan es que son unos cabritos, tío. A ver, ya que se acerca, a ver si le puedo matar a este. Además, cuando hacen con los brazos así, no les afecta el ladrillo. A este solo hay una forma de matarles, tirar ladrillo y meterle el pincho. Ahora... Fijaros, fijaros. ¡Qué cabrón! Es que encima ahora te escuchan bastante más. Vale. Uno menos. Vamos a prepararnos con la pistola por si acaso. Porque ese ya está viniendo para aquí. Ostras, es que son cabritos que te cagas. Este modo es brutal. O sea... Es de los modos más difíciles que he jugado. No voy a disparar, ¿eh? No voy a disparar. Simplemente estoy mirando hacia dónde va. Tengo un ladrillo ahí al fondo. Si se larga, joder. Vale, se ha alargado. No voy a tirar cócteles. Voy a por el ladrillo. Es que fijaros... ¿Me ha escuchado? Ah, no, 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 no. Vale. No hay que tirar ladrillo cuando hace así con los brazos. Si no, nos rompe el ladrillo y no lo afecta. Y entonces nos muerde, que es lo que me ha pasado. Vale. Hay que acercarse... Ya me ha escuchado. ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué cabronazo, chaval! Fijaros qué despacio voy, ¿eh? Y me ha escuchado, ¿eh? Y solo me he puesto de pie, chaval. Solo me he puesto de pie, ¿eh? ¡Qué puta pasada, chaval! Vamos a esperar que salga por la otra puerta. Podría lanzarle el ladrillo y ya está. Pero como me... Justo me toque con el brazo... Me va a matar. Y eso es lo que no quiero. Entonces prefiero pasar un minutito más... O lo que sea, tranquilamente pasándomelo. Y que no me joda donde me va a joder. A ver, a ver, ¿a dónde va? ¡A tomar por culo! ¡Uf! ¡Ya está! Dios que alivio. A ver, por aquí... Me voy cagando leches. Una botella. ¡Oh, qué bien! A ver si hay alguna cosilla por aquí, ya que podemos correr. No creo, ¿eh? ¡Eh, espera! No había una cosa... ¡Ah! Una botella. No creo que haya nada más, ¿eh? Pero bueno. Por si acaso... ¡Espa! Un ladrillo... ¡Ah! ¡Vida! Un ladrillo... Aquí no creo que haya nada más. Ya sabéis que... Bueno, quitando una conversación que creo que era conversación... Me fijé un poco tarde. Las conversaciones ya sabéis que no están siempre. Están en un momento concreto. Y cuando me fijé, justo se acabó la conversación. Creo que era con una conversación, ¿eh? Quitando esa, me parece que estoy consiguiendo todo por ahora. Si no, ya conseguiré yo después. ¡Uf! Ya por fin salimos. ¡Vamos! ¿Otra vez aquí? ¡Ah, vale! Que habíamos activado el... ¡Me cago la leche! ¿De dónde cojones salen? ¡Ya te digo! ¡Ah, coño! Ahora lo entiendo. Que son de nivel 2. No son... No son de nivel 3. Estos te ven también. Por eso van tanto paus, tío. ¿No? Oh, creo yo. ¡Vamos! Es que tienen pinta... Son acechadores. ¡Sí, eso es! ¡De puta madre! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tocató el huoble, chaval! ¡Ostras! ¡Sí que me ha sido útil, sí! El cócteo de monotón. ¡Coño! Me cargaba los cuatro de golpe Sabía que iba a hacer ruido la puerta Es que estaba más claro que el agua Vale, y eso eran acechadores Por eso nos veían tan rápido Es que tenían pinta de que eran de infectados de nivel 3 Voy a llamarlos mordedores No me acuerdo si se llaman seguro así Que no creo Pero bueno, voy a llamarlos así Total muerden igual, ¿no? Así que, a ver Aquí no hay nada ¡Ajá! Te he pillado Vamos a leer O escuchar Eh, Ellis Encontré dos grabadores Tal vez podríamos Recomentar todo esto Me da una excusa para hablar Aunque no me escuche nadie La otra noche me hiciste daño No mentiré a un escuete Intentaba alimentarte Y tú me acusaste de robarte comida ¿Tienes ideas del hambre que tengo? Sé que es cosa de la fiebre Pero Te dejé saber Hasta logré alejarme 15 kilómetros antes de volver Es lo que dices Dormimos juntos Comemos juntos Cagamos juntos Es como una familia Así que no No me voy a ir Dios Permítele vivir Qué estupidez Vale Pues Ya hemos escuchado la grabadora Y a ver si Si hay que ir por aquí O a ver de dónde hay que ir ¿Por aquí hay que subir? No ¿De dónde hay que ir? Ajá Vale Coño No jodas Después de pasar todo Vale Vale Recordamos lo que pasó en el helicóptero También que leímos en notas Ya he encontrado la cura para Joel Ya te digo Y ahora volvemos Con la amiga Sabía que era esta ¿De broma? Te lo dije Vale Pero vamos a dejar aquí el capítulo Ya hemos pasado lo más jodido Normalmente cuando estamos con la cría No No hay infectados Aquí te cuenta una historia Cuando estás sola Ellie Es cuando salen los infectados Con lo que bueno El siguiente capítulo sea más narrativo Bueno Contará más historia Y la relación entre ellas dos ¿Vale? Pues nada Si os ha gustado Un like en favoritos Y nos vemos al siguiente Adiós